Un aplauso por favor para Nayar Arruda. Y sus canciones al cuello, como una musa olvidada de Hollywood, que sigue buscando un sueño, mientras se lía un cigarro, con el estilo robado de Rodin Stone. Con el sabor de los bares del rock and roll, y una cerveza en los galos, dispara al aire canciones de perreo, le ladran brusa a los gatos, con la emoción con tenida. Y la mirada perdida del cantautor. Vienen de frente los nuevos rockeros, andan de espacio, no tienen miedo, tocan canciones de radio sin distorsión. La mirada clavada en el contador, los sueños que se cumplieron. Con la verdad que le falta el dedicador, y con los pies en el suelo. Vienen de frente los nuevos rockeros, andan despacio, no tienen miedo, tocan canciones de radio sin distorsión. Vienen de frente los nuevos rockeros, andan despacio, porque no tienen miedo, tocan canciones de radio sin distorsión. Vienen de frente los nuevos rockeros, andan despacio, no tienen miedo, tocan canciones de radio sin distorsión. Pueden de frente los rockeros, y con ponen de tarde, y con decisiones de radio sin distorsión. Gracias.